en relación con el conflicto, con la actuación de un grupo de personas que están boicoteando y que están llevando a cabo acciones violentas, que están perturbando la distribución en España de muchas mercancías y básicamente del sector agroalimentario. Cuando hablamos de aquellos ganaderos, pequeños ganaderos, que no pueden entregar su leche porque hay piquetes que se lo impiden, estamos hablando no solo de una acción que es ilegal sino además de una acción que es inmoral frente al trabajo que llevan a cabo estos ganaderos. Cuando estamos hablando de aquellos productores de frutas y hortalizas que no pueden enviar el camión al merca para que sea distribuido por las tiendas, estamos hablando también de una acción que es ilegal y es inmoral. Como es inmoral y es ilegal, el bloquear algunos puertos de nuestro país para evitar la distribución del pescado. Yo hago también una llamada a la responsabilidad, a mirar en el espejo de los actos y de las consecuencias de los mismos por parte de aquellos que lo están provocando. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los 23.600 miembros que están movilizados en este sentido van a estar y van a hacer todo lo que esté en su mano para evitar que este grupo bloquee y evidentemente perturbe el normal funcionamiento de nuestra sociedad.